este racón que me quiere comer la gallina hace rato que está buscando cómo meterse al gallinero ya lo he visto par de veces en la cámara anda caminando por encima tratando de meterse voy a tener que poner una trampa a ver si lo agarro antes que me vaya a meter y comerme una de las gallinas